Hola que tal soldados sean bienvenidos a el segundo nivel del iceberg de el episodio 1 Si quieres ver el primer nivel voy a dejar el link en la caja de comentarios Y antes de comenzar les quiero comentar que estamos a punto de llegar a los 5000 suscriptores en instagram Así que bueno si quieres seguir apoyando el canal pues te espero por allá En fin comencemos con el segundo nivel La primera escena filmada El rodaje de la amenaza fantasma comenzó en 1997 con una escena en el balcón de Coruscant Donde vemos a Darth Sidious y a su prendiz Darth Maul discutiendo planes oscuros para conquistar la galaxia Una escena bastante aleatoria si me lo preguntas pero bastante significativa ¿no lo crees? George Lucas vuelve a dirigir La amenaza fantasma marcó el regreso de George Lucas como director después de 22 años La última vez que dirigió una película fue con el primer episodio de la saga Una Nueva Esperanza Aunque estuvo involucrado en las secuelas de la trilogía original como productor y guionista Pero él cedió la dirección a Irving Keschner y Richard Marquant Con la amenaza fantasma Lucas retomó el control total Aportando su visión única de cómo quería contar el origen de la saga Éxito en taquilla A pesar de las críticas mixtas por parte de la audiencia y los expertos La amenaza fantasma fue un gigantesco éxito en taquilla Recaudó más de 924 millones de dólares a nivel mundial Lo que la convirtió en la película más taquillera de 1999 Y en su momento en la segunda más taquillera de la historia Solo detrás de Titanic Lo impresionante es que lo logró a pesar de la controversia por personajes como Jar Jar Binks Y la introducción de los midichlorians Lo que muestra el poder de la nostalgia y sobre todo la base de fans de Star Wars Curusant El vasto planeta de Curusant es el centro político de la galaxia y hogar del templo Jedi Esta hizo su primera aparición cinematográfica en La amenaza fantasma El diseño de Curusant fue una combinación de efectos digitales y técnicas clásicas de pintura mate Lo que permitió crear la ilusión de una ciudad que cubría todo el planeta Su aparición simboliza el corazón del poder político Y sobre todo la decadencia que llevaría eventualmente al surgimiento del imperio Interpretando a Qui-Gon Liam Neeson, quien interpretó al maestro Jedi Qui-Gon Jinn No solo aportó seriedad y profundidad emocional al personaje Sino que también se comprometió físicamente Neeson realizó muchas de sus propias acrobacias Y participó en intensos entrenamientos con el sable y luz para las escenas de combate Y es por eso que muchos de los fanáticos han alabado su interpretación Por dar vida a uno de los personajes más nobles de la trilogía Este es un pequeño dato pero bastante curioso Y es que para crear el efecto de las imponentes cataratas de agua en Naboo Los cineastas grabaron sal cayendo de un borde Sí, tal cual sal de mesa Luego importaron esta filmación a una película Y mediante efectos digitales lograron recrear el flujo de agua Con sorprendente realismo Bastante curioso, ¿no lo crees? Estilo de pelea Jedi Nick Gillard, coordinador de acrobacias Diseñó el estilo de combate de los Jedi Basándose en una mezcla de técnicas como por ejemplo Kendo, Samurai y curiosamente Tenis y además cortar árboles Sabemos que George Lucas tenía la idea De presentar a los Jedi de forma muy diferente a la trilogía original Mientras que en las primeras entregas Vemos combates muy rígidos y toscos En este filme Lucas quería mostrarnos Cómo era el estilo de combate Cuando la orden Jedi se encontraba viva y operante en la galaxia El resultado fue una coreografía única y llena de dinamismo Desconexión de los Jedi En el episodio 1, la orden Jedi se representa como una institución dogmática Y desconectada de la realidad de la galaxia Aunque los Jedi son guardianes de la paz Se ven como figuras distantes y frías Con poco entendimiento de las emociones humanas De hecho, su rigidez y apego al dogma Son factores que contribuyen A la eventual caída de Anakin al lado oscuro Los Jedi se muestran más preocupados Por mantener sus tradiciones Que por adaptarse a las necesidades de una galaxia cambiante Este distanciamiento emocional Se convierte en uno de los temas clave de las precuelas Donde la orden Jedi es vista como parte de un sistema roto Que falla al prevenir la caída de la república Civilizaciones prósperas Naboo y Cursant son dos de los planetas clave en la amenaza fantasma Reflejan civilizaciones avanzadas y prósperas Tanto en términos tecnológicos como políticos Naboo, con su arquitectura mediterránea Inspirada en épocas clásicas Y Cursant, el centro de la burocracia galáctica Por otro lado, Tatooine Que ya había aparecido en la trilogía original Sigue siendo un lugar desértico, pobre y marginal Este contraste visual sirve para mostrar Cómo la república no llega a todos los rincones de la galaxia De manera equitativa Aunque en el guión original Darth Maul tenía muchas más líneas de diálogo La mayor parte fue cortada durante el proceso de edición Esto, lejos de perjudicar al personaje Resultó a su favor Ya que su carácter taciturno y reservado Le dio un aura de misterio y peligro Este Sid solo pronuncia unas pocas frases en la película Pero su presencia física y su habilidad Con el sable de luz Lo convirtieron en uno de los villanos más icónicos de Star Wars A pesar de su escaso tiempo en pantalla Destructores Los droidecas, también conocidos como droides destructores Fueron una de las mayores amenazas que enfrentaron los Jedi en el episodio 1 A diferencia de los droides de batalla regulares Los droidecas podían desplegar escudos de energía Lo que los hacía mucho más difíciles de destruir Además, su capacidad para rodar rápidamente por el campo de batalla Les daba una ventaja táctica sobre otros droides En varias ocasiones, los Jedi son forzados a huir O a encontrar formas alternativas para lidiar con ellos Lo que los convierte en una de las pocas amenazas reales Para personajes tan poderosos como lo son los Jedi Aunque la política es un tema fundamental en la trama de las precuelas En la amenaza fantasma, las escenas de este estilo Ocupan solo alrededor del 5% del tiempo total de pantalla Este breve enfoque ha sido exagerado por algunos críticos y fans de la saga Quienes argumentan que en ella hay demasiada política En realidad, la trama diplomática está dispersa a lo largo del filme Con diálogos que discuten la ineficiencia del Senado Y la burocracia de la República Y es más, la escena más significativa ocurre cuando Padme Solicita un voto de no confianza con el canciller Valorum Lo que marca un giro importantísimo en la narrativa Así que, ahí lo tienes Si alguien te dice que hay mucha política en esta película Pues ya sabes qué decir Y sobre todo con datos Las narrativas de las precuelas en Star Wars Especialmente en la amenaza fantasma Están profundamente influenciadas Por la historia de la caída del Imperio Romano George Lucas utilizó el auge y la decadencia de Roma Como paralelismo para mostrar cómo una república funcional Puede transformarse en un imperio autoritario En el caso de la República Galáctica Su corrupción interna y la ineficiencia de su sistema político Permitieron que Palpatine subiera al poder Y desmantelara las instituciones democráticas desde adentro Este tema es crucial en la trilogía de las precuelas Y se refleja en varios aspectos del guión Desde los debates políticos Hasta la manipulación de Palpatine Para llegar al control total Los MTTs se inspiraron en elefantes El diseño de vehículo del transporte MTT De la Federación de Comercio Se basó en las formas familiares de un elefante El artista Doh Chiang explicó que las ranuras en la parte frontal Representaban los ojos y la frente del animal Mientras que la trompa se transformó en la puerta Y los cañones los colnillos Y bueno, ahora yo les digo Una vez que lo ven, no pueden no verlo, ¿verdad? La voz real de Padme Cuando Padme asumía su rol de reina Amidala Hablaba con un tono grave y solemne Pero para sorpresa de Nathalie Su voz fue alterada digitalmente en la edición final Su tono fue ajustado para hacerlo aún más profundo Lo que le dio a la reina Un aire más autoritario y misterioso Pero la verdadera razón por la que se hizo esto Fue para que el público no se diera cuenta De que Padme usaba un señuelo para proteger su identidad Dos Chewbaccas y un Senado El equipo de producción usó el traje original de Chewbacca Para filmar dos Wookies diferentes en el Senado Lo único que tuvieron que hacer Fueron pequeños ajustes en el cabello Y con algo de magia cinematográfica Un traje se convirtió en dos personajes Vaya, qué curioso Anakin Skywalker En esta película Anakin es interpretado por Jake Lloyd Este es presentado como un niño lleno de emociones Que va desde la alegría desbordante Hasta la tristeza profunda Sin embargo La actuación de Lloyd fue objeto de críticas Ya que algunos fans consideraron Que no pudo capturar la complejidad del personaje De manera efectiva Parte de esto se debe a La obvia inexperiencia de Lloyd como actor Y a la dirección de Lucas Que no siempre lograba extraer las mejores interpretaciones De actores infantiles A pesar de esto La película estableció un arco trágico de Anakin Mostrando su inocencia temprana Antes de su eventual caída En las siguientes películas Aquí en Legion 213 Les mandamos un saludo A todos los miembros del canal ¡Suscríbete al canal!